Hola, la trucha aquí ¿Vamos a emparecerlo o emparecerlo? No lleva ni nada No lleva nada en la trucha ¿Halina, sal, pimienta? Eso es harina con especies, ¿verdad? Sal, pimienta Ok, ahora tengo la trucha ya listo Mi satella es caliente Voy a echar un poquito de manteiga en la emparecada ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad?